Tanto si ya convives con un gato como si estás pensando en adoptar uno, es importante conocer los cuidados básicos que necesitan, así como los posibles problemas de salud que puedan desarrollar. Como cualquier ser vivo, los felinos también pueden padecer diversas patologías, algunas más graves que otras, y en este video hablaremos de las enfermedades y problemas de salud más comunes en los gatos. Clamidiosis. Es una enfermedad respiratoria producida por una bacteria, se contagia por contacto directo con fluidos y secreciones corporales y aunque no es una enfermedad por sí sola mortal, puede complicarse hasta acabar con la vida del animal, por lo que debemos acudir cuanto antes al veterinario para empezar un tratamiento. Los signos son lagrima excesivo, conjuntivitis, párpados enrojecidos, secreción ocular abundante que puede ser amarillenta o verdosa, además de estornudos, fiebre, tos y secreción nasal y falta de apetito. Sida felino. Su transmisión suele suceder en peleas y durante la reproducción, ya que se da por mordedura de un gato enfermo a otro. Los síntomas que nos hacen sospechar de esta enfermedad son depresión absoluta del sistema inmune y enfermedades secundarias oportunistas. Estas enfermedades secundarias son las que finalmente causan la muerte del gato. Actualmente no existe una vacuna confiable para la prevención de esta enfermedad, por lo que se considera mortal, acortando la esperanza de vida del animal en gran medida. Peritonitis infecciosa. Es una enfermedad producida por un coronavirus que afecta más a los jóvenes y ocasionalmente a los mayores. Su contagio se da sobre todo a través de las heces de los gatos infectados. Cuando un gato sano olisquea el virus, se introduce por las vías respiratorias y se contagia. Los signos más notables son fiebre, anorexia, aumento del volumen del abdomen y acumulación de líquido en él. Esto se debe a que el virus ataca los glóbulos blancos, provocando una inflamación en las membranas de la cavidad torácica y abdominal, produciendo pleuritis o peritonitis. Existe vacunación contra esta enfermedad, pero una vez contraída no existe cura y es mortal. Obesidad. La obesidad es una de las enfermedades más frecuentes en felinos domésticos que puede ocasionar grandes consecuencias e incluso reducir la esperanza de vida. En general, los gatos esterilizados suelen padecer más esta condición. No obstante, cualquiera puede presentarla si no son alimentados adecuadamente o llevan una vida sedentaria. En la actualidad, se relaciona la obesidad en gatos con la aparición de enfermedades y problemas de salud como la diabetes, insuficiencia respiratoria, hígado graso, hipertensión, enfermedades infecciosas del tracto urinario o el aumento de los niveles de colesterol. Insuficiencia renal. Es una alteración de los riñones que se puede controlar pero no curar. En general, los riñones se encargan de filtrar y eliminar las sustancias nocivas del cuerpo mediante la orina y cuando se produce un fallo en el sistema de filtrado aparece la enfermedad. Dentro de las causas más conocidas que provocan su aparición tenemos daño renal por toxinas o medicamentos mal administrados, la enfermedad renal poliquística frecuente en gatos persas que es hereditaria, tumores, gatos de avanzada edad de más de 15 años e infecciones bacterianas. Los principales signos son pérdida de apetito y peso, aumento de la sed, incremento del volumen de orina, depresión, vómito, diarrea, paridez de las mucosas, deshidratación, caída del pelo, mal aliento y lesiones en boca. La mayoría de las enfermedades y problemas mencionados se pueden evitar mediante una adecuada medicina preventiva basada en una correcta vacunación, desparasitación y esterilización oportuna. Por ello, es tan importante acudir a las visitas veterinarias y seguir el plan establecido por el médico. Asimismo, ante el primer signo, no debes dudar en acudir al especialista. ¡Gracias!